Muy buenas tardes, día menos lluvioso el de hoy sin duda comparándolo con el que tuvimos ayer, esas lluvias que regalan buena parte de España. Hoy, el último sábado ya del mes de enero, se presenta con más sol en puntos del interior peninsular, del sur también, pero aún las lluvias y las nevadas están sobre todo apareciendo de nuevo en la jornada de hoy en el nordeste peninsular. Estas imágenes a lo largo del fin de semana, pero mañana domingo regresan de nuevo las lluvias a algunos puntos del país. Fíjense en el meteo sal, como apreciamos por un lado esa perturbación que dejaba un tiempo complicado en las últimas 24 horas, ya se va alejando áreas del este peninsular, aún así ha dejado chubascos, incluso con tormenta en estas regiones. Ya fíjense en este otro manto nuboso, es un nuevo frente que a partir de esta noche ya comenzará a dejar un ambiente más nuboso en la mitad occidental peninsular y ya las lluvias también afectarán a estas regiones. Desde esta próxima noche notaremos cómo ya comienzan a adentrarse en áreas de Galicia y para mañana podrían ser incluso fuertes o persistentes, sobre todo hacia la costa atlántica gallega y se adentrarán a buena parte de la comunidad gallega, de Asturias, gran parte también de Castilla y León, norte de Extremadura, también podrían ser algo más persistentes o intensas hacia el sur de Salamanca y llegarán de forma más debilitada y ocasional ya al final del día a áreas del centro del interior peninsular en el resto de la península, jornada marcada por intervalos nubosos, el CENTE dejará algunas nubes de tipo medio y alto en el resto del país, también en Baleares aún por la mañana algún chubasco residual, pero muy poca cosa en Mallorca, en Menorca y en Canarias jornada tranquila con predominiosos los pocos nubosos, aunque sí es verdad que las nubes volverán a ser algo más cerradas a primeras horas, tendiendo a despejar rápidamente, esta próxima noche, precisamente como consecuencia de esa cobertura nubosa que ya va a comenzar a adentrarse a áreas de la mitad o este peninsular, esperamos que las mínimas aumenten y las máximas también se recuperan en el norte, fíjense esos 16 en Santander, 16 también en Donostia, 17 en Sevilla, sin cambios aparentes en áreas del interior peninsular y tampoco en ambos archipiélagos. Así es como hemos arrancado este último sábado ya del mes de enero, con un cielo que predomina despejado, centrada sobre todo en áreas de los Pirineos. Mañana más lluvias y esta noche más información también, les esperamos hasta después.